En esta noche serena, a los rayos de la luna, han venido tus amigos, celebrando que es tu santo. En esta noche serena, a los rayos de la luna, han venido tus queridos, recordando que es tu santo. Ahora solo esperamos, que nos abras bien la puerta, para poderte abrazar, por el día de tu santo. Ahora solo esperamos, que nos abras bien la puerta, para poderte abrazar, por el día de tu santo. Del cielo cayó una rosa, con letras de oro que dice, que locuras muy felices, en el día de tu santo. Del cielo cayó una rosa, con letras de oro que dice, que locuras muy felices, en el día de tu santo. Del cielo cayó una rosa, con letras de oro que dice, que locuras muy felices, en el día de tu santo. Y ahora solo esperamos, que nos abrazar, para poderte abrazar, por el día de tu santo. Del cielo cayó una rosa, con letras de oro que dice, que locuras muy felices, en el día de tu santo. Del cielo cayó una rosa, con letras de oro que dice, que locuras muy felices, en el día de tu santo. Del cielo cayó una rosa, con letras de oro que dice, que locuras muy felices, en el día de tu santo. Ahora solo esperamos, que nos abrazar, para poderte abrazar, para poderte abrazar, por el día de tu santo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!